La verdad que es de potito A la olla todavía No le rasque el potito A la olla todavía Porque ahí viene mi tía Y le guste con color Porque ahí viene mi tía Y le guste con color Sácame lo camote que estoy asando en la cocina Sácame lo camote que estoy asando en la cocina Porque se puede quemar No, no, no se va a quemar Porque se puede quemar No, no, no se va a quemar Esa niña no obedece Te le he dicho cuatro veces No le rasques el potito A mi tía con color No le rasques el potito A mi tía con color No le rasques el potito A mi tía con color No le rasques el potito A mi tía con color ¡Cajón peruano! ¡Vamos Arturo! ¡Vamos José Roberto! ¡Vamos! No le rejece el potito a la olla todavía No le rejece el potito a la olla todavía Porque ahí viene mi tía Y le guste con color Porque ahí viene mi tía Y le guste con color Sácame lo camote que estoy asando en la cocina Sácame lo camote que estoy asando en la cocina Porque se puede quemar no, no, no se va a quemar, no, no, no se va a quemar. Esa niña no vedece, le he dicho cuatro veces, no le rasquece el botito, a mi tía Cocolón no le rasquece el botito, a mi tía Cocolón a mi tía Cocolón Gracias.